Tustepec VIP.com presenta Con Gina Corona venimos presentando Bomba Volumen 3 Es un disco triple que ya es una fórmula exitosa desde hace muchos años que lo estamos trabajando donde hacemos un disco mezclado en inglés y otro disco mezclado en español y un DVD Les voy a presentar, bueno, primero a mis compañeros, obviamente primero a las damas, Gina Corona Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bueno, muchísimas gracias, principalmente a Rigo, ¿dónde está Rigo? ¿Dónde está Rigo? Por ahí anda Rigo, anda Rigo, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo y la confianza desde el principio Bueno, pues ahorita platicaremos, por supuesto, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación y ahorita ya les platicamos sobre el proyecto Hola amigos, hola amigos de Tustepec, yo soy Luis Métra y hoy me quiero presentar con la música urbana de Chepec, propiosamente y vamos a dar un show especialidad a un médico aquí en Tustepec y muchísimas gracias por estar aquí en Tustepec Muchas gracias por habernos acompañado en el servicio de comunicación y esperamos que nos llegue el evento de la noche para tirar fiesta Bueno, gracias también, obviamente, 40 principales que desde que llegamos están con toda la actitud apoyándonos y también atendiéndonos Muchísimas gracias y bueno, señores, ahorita les van a dar material de todo lo que les platico pero bueno, yo les hablo un poco antes de que ustedes nos hagan las preguntas que quieran de estos proyectos Red Walls es una banda, como ya lo dijeron, de Hermosillo Sonora que nos conocemos ya desde hace unos dos años y la verdad es que, por lo menos para mí, cuando escuché este material no pensamos que era un material hecho en México ellos cantan en inglés, todos sus temas son en inglés traen un disco de 11 canciones el primer material fue utilizado para un disco llamado Ultradance 15 todo el mundo creo que conocemos a esta marca internacional que además mueve y promueve DJs a nivel internacional y en el caso de Ultra, una gran sorpresa que tomaran este tema no solamente por la gran calidad y no solamente por los resultados porque hoy en día, si uno entra a las listas de popularidad o ve, por lo menos en las tiendas digitales la popularidad de los temas en el caso de este disco el tema más popular ante la gente es Love Playing de Red Walls estando junto a DJs internacionales como Steve Aoki, por ejemplo y aún así superándolos por mucho entonces, creo que esto empieza a abrir también el panorama del mercado nacional para que en el mundo empiecen a voltear y vean lo que siempre creo que todos decimos que en México hay calidad y se hacen las cosas muy bien para competir a nivel mundial en el caso de Metra con MPM que aquí están, no ocupieron todos pero por ahí está también todo el roster de MPM es un disco triple que está a punto de salir para el mes de junio se tiene ya el lanzamiento de un disco que costó mucho trabajo en el caso de Metra Rix sus productores estuvieron metidos en esto yo creo que dos años atrás más el tiempo que llevó la parte de la masterización la mezcla, obviamente, antes y todo logrando un producto bien interesante porque es realmente el primer producto nacional con esta fórmula de hacer un disco mainstream con, digamos, electrónico funcionando, obviamente, MCs y todo el talento de MPM con producciones de DJ hay otro disco de Hip Hop y hay otro disco de Dance Hold del cual, bueno, creo que tú nos podrás platicar un poco más ¿Qué tal? Yo soy Juan Pablo Pienta Soy padre de MPM y aquí estamos en el señor Pienta y pues antes de nada también agradecer a Benito a David Peros por traernos este es un disco de inter que como ya no nos lo que nos mezcla un poco mezcla de disco y mezcla electrónico funcionando los dos X's o como X's a aprender un, este, pues estamos viendo una manera más urbana estamos en un video urbano pero como lo dijo Benito es un mes para llevar nuestra música a otro día y que no solamente va a llegar a otros grupos o a otros ciencias que están haciendo lo mismo en otro idioma ponéte el señor Sire de Casa Sire Mexicano este es MPM pues espero que pasen un disco de barro de expectativas así que por favor cómprenlo y sigan jugando la nación mexicana Bueno, quiero platicarles también hay una canción por ahí que se llama J. Diana que ha estado ya reventando en todo el mundo con un productor amigo que se llama Marzal Ventura y Marzal hace alrededor de dos años nos habló para hacer una colaboración estábamos dirigiendo a quien pensábamos que podría ser la voz originalmente y Gina Corona que ha sido locutora comercial durante muchos años estaba dirigiendo la parte de la voz a la chica que lo estaba haciendo no le salía y estando por Skype nosotros con este productor español de pronto al escucharla dice oye ¿puedo hablar por separado contigo? Sí ¿quién es esa chica que está dirigiendo las voces? Ah, es Gina Corona es que esa voz es la que quiero dice por lo menos hagan España siento que estoy escuchando uno de esos cuentos de Disney nada que ver obviamente para la canción mucha gente la conoce más bien como quítate las bragas el tema que viene justo incluido acá pero bueno pues la que terminó haciendo obviamente el featuring con Marzal Ventura fue Gina Corona y a partir de ahí obviamente se han abierto las puertas para colaborar con muchos otros productores a nivel internacional que ahora piden colaboraciones también estamos preparando ya también su material de la mano justo en la parte de la producción con los Redwood quienes son como nuestra base de producción también dentro de Dance Florida Moo y pues bueno igual tú platicamos si bueno yo tengo voy a ver como DJ pero más de 14 años como locutor de la radio televisión y bueno pues de hace más o menos 8 años a la fecha he decidido evolucionar en esa parte como DJ aprendiendo pues por supuesto pues de los grandes como DJ pero entonces ya tengo 8 años nosotros preparándome esa cuestión como DJ y pues ya completamente ya he estado tocando en diferentes partes de la república y ahora bueno pues este primer sencillo que sale con Marce Alventura que se marcó Diana para que lo escuchen que estoy segura les va a encantar y esta noche lo vamos a tener por ahí en el evento y bueno pues como ya lo dijo vamos a estar ya preparando próximo material y bueno para todos obviamente estamos para servirles para todas sus preguntas que sepan que bueno que aquí estamos ¿me ayudan con micro por favor? gracias ¿cómo nos ha tratado la gente en esta visita en este evento? ¿qué les causa sin duda mucha atención para los jóvenes sobre todo que les guste este línea en este tipo de música? a ver ¿nos ayudas? perdón sí, si nos ayudas nada más bueno la verdad nos han tratado muy bien creo que ha sido plática de todos la gente en Tuxtepec es muy amable muy cariñosa muy este de alguna manera pues es tierra caliente entonces la gente es contenta está contenta normalmente nosotros que venimos por lo menos de la ciudad en la carrera de todo de todo mundo la gente está con otra cara ¿no? y el llegar aquí pues sí es como como de verdad para nosotros un respiro en cuanto a a el trato en cuanto al ánimo de la misma gente y pues bien contentos de poder estar acá la verdad es que creo que hay un mercado en general en todo México muy fuerte que ha empezado de hecho desde los niños quienes han adoptado la música electrónica como pues como realmente el reel de digamos de este musical de principio de su vida ¿no? digo antes y lo digo mucho de pronto en las conferencias de prensa pero antes los niños crecían todos con productos infantiles no sé Tatiana Barney todo este tipo de cosas ahora ¿no? ahora crecen con Guetta con Calvin Harris esa es la música infantil entonces a partir de eso nosotros podemos darnos cuenta la el potencial que tiene también en el futuro y también lo exigente que se ha estado volviendo el público obviamente ante este tipo de música ¿no? cada vez la música electrónica necesita tener una calidad mucho mayor de producción y de sonido porque la gente siendo desde niños ya conocedores de eso se van volviendo muy especiales ¿no? pero bueno esperemos que se pegue el día de hoy la pasen muy bien y que nos vayan todos muy bien ¿por acá? una pregunta para la fiesta y la música electrónica en la actualidad tiende a qué o sea ubicarse en qué canola o sea a lo largo del hábito nacional y de internacional por el hecho de de que pudiera pensarse de que esa música es únicamente dirigida a cierto sector porque tendríamos también que pensar si realmente va a tener o se va a mantener en mi gusto en este caso de los chavos porque son los que preferentemente todos los que son bueno en primer lugar tendríamos que recordar que la música electrónica existe desde los setentas ¿no? entonces y hasta la fecha ha tenido también movimientos importantes durante cada década de digamos hablando por lo menos por ejemplo en los noventas de la oleada esta que se llamó Dance en los dos miles obviamente también hubo una entrada muy fuerte en los ochentas con muchísimas tendencias musicales pero entendiendo número uno tener de hecho venderlos desde su casa y puede ser un hit mundial lo que ha pasado con muchos DJs a nivel internacional pero también hay que entender que la música electrónica no es solamente lo que de pronto se casa con la parte del DJ con lo que hoy en día está de pronto en esta parte de escena titulada electrónica creo que el dance es todo lo que se pueda bailar y todos los géneros desde el pop la música cumbia incluso los géneros regional mexicano se han ido más a las tendencias de utilizar instrumentos electrónicos simple y sencillamente porque es más económico y hoy en día muchos de ellos tienen un recurso mayor para la cuestión de la producción y el sonido entonces obviamente sabemos que en este momento es un momento importante para el género de la música electrónica para DJs pero esto hacia donde va va a derramar hacia todos los géneros musicales desde la música clásica o la música regional de cada uno de los países cada vez van más influenciados a la música electrónica que al final lo único por lo que se puede decir que la música es electrónica es porque es usada con aparatos con equipos computadoras instrumentos musicales electrónicos conocido el potencial de la música y también la electrónica ¿cómo podrían acercarse a los jóvenes con un tipo de mensajes que vayan más allá en el detenimiento es decir en ensayos sociales como en la educación y también la música que el caso de nosotros de lo que hemos estado tratando de generar y de hacer de poder expandir el mensaje porque nosotros tenemos sencillamente como comunicar la responsabilidad de transmitir cosas positivas y como a nebrar los temas sociales para nosotros es súper importante el fipop siempre se ha catalogado por decir la cura de acto otra cosa que quizás no sucede en el foco o en otros generos o se da para mí para mí se parece un poco mucho al regional mexicano que puedes hablar de la pura neta de lo que vives y creo que en el caso de nosotros de eso se está tratando creo que por eso estamos teniendo tanto apoyo porque es lo que nos divide desde muchísimo porque hay muchísimo movimiento en México y con muy buenos exponentes pero de repente no tienen todavía no ha llegado al punto donde 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 ha madurado como nosotros que llevamos veintitantos años desde niños desde niños nosotros dedicándonos al rato entonces les falta todavía yo creo que eso el nivel de exposición que hemos tenido nosotros para poder divertir un buen mensaje para los chicos de Red Bull de Eliana Hernández de 40 principales yo quisiera saber por qué el proyecto que están presentando que está en la construcción de los mexicanos es 100% en inglés bueno yo soy Robert baterista Red Bull y es en inglés porque nosotros pensamos que esta música es como cantar un mario o sea mariachi en inglés o sea no queda lo intentamos hacer en español con música electrónica y no suena igual no suena tan mainstream y nuestra idea es exportar esto exportar este producto y también nosotros crecimos en frontera tocamos en locales en cenar en Tijuana y pues esto que siempre nos influenció si quieres empecemos pues vamos a mucho un plato por ser un plato pues es más o menos por nosotros la tercera vez hemos que caer con el material y buscamos que busquen mucho para que busquen las palabras que vienen ahí para que escuchen todo pues por parte de Lenta y de Lenta también trae mucho muy elaborado para todos ustedes respecto a su disco nos comentaban que son 11 canciones son covers tienen alguna propia ¿cuáles son sus influencias musicales? bueno son 11 canciones y todos son de nosotros pues nuestras influencias han sido vienen de Ariel Ruiz del Bob de Hip Hop por parte de Sonic que rapea él escribe en inglés y estamos siendo como mi compañero en la frontera donde se escucha más este tipo de música electrónica y pues por parte de los que se lo utiliza y entonces ¡oh! 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 es muy variado muy variado por Sabina de pop para mí hip hop de rock por parte de rock también es muy variado y lo plazamos en el disco y con un toque musical el tono la única dama en la mesa que no ha hablado casi ¿qué nos tienes preparando? bueno pues para esta noche traigo usted aproximadamente de una hora y bueno ya aproximadamente ya tocaba muchas veces normalmente haciendo warm up con DJ Pelos y bueno pues esta noche esa es la idea como empezar acalentando a la gente para que ya después venga DJ Pelos a reventar y después van los chicos de Red Wolf y vamos a cerrar la noche con Big Memph entonces la verdad esta noche es una noche que tiene de todo es un show que bien vale la pena ya también trae con colores de ritmos entonces estoy segura que toda la gente aquí en UCP va a disfrutar pues increíblemente esta noche esperamos que se sea es difícil compaginar tantos estilos musicales diferentes en un solo show porque desde que tenemos a alguien que habla de música y van a a chicos que tratan música es difícil poder hacer todo junto para hacer un show completo pues mira la verdad la configuración que nosotros estamos manejando en las giras en las últimas giras que hemos hecho precisamente por eso siempre vamos los mismos a tizas porque hemos visto que a la gente le gusta o funciona principalmente porque son diferentes ritmos entonces no es como cuatro horas de una misma música o de un mismo género y te aburres o una gente no la gustó y otro ya se salió entonces aquí es lo padre que tienes es como un partito de esto un partito de esto entonces es un show bastante complejo claro porque una de las cosas también que normalmente tratamos de generar es el ánimo el poder empezar a subir el ánimo de la gente a eso se refería un poco Gina en la parte de lo que de pronto a ella le toca no siempre toca de esa manera pero normalmente lo digamos que su trabajo es calentar a la gente y dejarla lista y preparada para el momento en el que vaya el segundo DJ ¿no? bueno si se nos muere el video raro o sea calentarla musicalmente son más sabureos que yo pero este bueno calentarla musicalmente para el siguiente DJ en esta ocasión el siguiente DJ bueno el seré yo y a mi me toca también ir llevando a la gente hasta cierto punto para poder entregarle la estafeta a los Red Bulls que obviamente traen un sonido ahí es donde hacemos una transición entre la parte electrónica y la parte en vivo que suena increíble la banda para después cerrar con la parte este digamos pues más animada del show que es ya lo que lo que pone Metra con MPM con todo con todo su roster que son chavos súper talentosos ya verán ustedes entonces cada uno de los lugares donde vamos según la configuración de artistas tratamos de hacer la misma configuración para que para que el ánimo no caiga ¿no? al contrario que vaya encrechendo y la gente pues la pueda pasar muy bien ¿y entre cuantas palabras nos vas a conocer el día? si ¿saben qué? lo que pasa es que ahorita Metra trae un problema en la garganta este no sé si le pudiera decir digo algo para que ella pueda entender un poco más bien algo lejos algo lejos algo así como de 20 segundos ¿saben? aquí en tu sepe yo te voy a decir mujer ¿qué es lo que pasa mi amigo otra vez para que no pez mi amigo sabe mi amigo para que si lo que pasa no 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 ¿Cómo decido que me voy a hacer esto característico de la situación de la situación de la situación? ¿Cómo decido que me voy a hacer esto? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, al respecto de las colaboraciones que tengan pensadas a futuro, sobre todo porque en el caso de los IAES, que luego tienen colaboraciones locales que están impulsadas, hay algo que estén preparando, y en relación con el proceso geográfico, ¿qué hay en algún momento? Sí, qué bueno que me preguntaste esto, porque había olvidado una parte muy importante de lo que realmente somos. Obviamente aquí, en esta ocasión, venimos algunos de todos los que estamos integrando esta gran familia, que de origen es una plataforma de desarrollo de talento, que es DAMU. Todo nuestro material sale a través de Dancefloor, que es el sello de música dance y electrónica de Sony, pero en la parte de la incubadora de talento, estamos desarrollando muchísimos artistas, desde grupos, artistas, hombres, mujeres, cantantes. Carla, por ejemplo, es un ejemplo, que nos está ayudando hoy, y son ejemplos que se los quiero comentar. Pongo el ejemplo de Carla, porque Carla es una niña que tiene una voz privilegiada, impresionante la voz que tiene, pero no queremos hacer las cosas a lo loco. Entonces, nosotros cuando preparamos un artista, lo preparamos en todos los sentidos. Entonces, el día que Carla llegó, en este caso, a nuestra oficina, escuchamos su voz y le dijimos, órale, tienes una voz muy bonita. ¿Quieres entrar con nosotros? Sí. Le digo, ¿has visto la película de Karate Kid? Sí. Ah, bueno, ¿ves cuando le dicen mano derecha, mano izquierda? Vete con la secretaria, aprende a hacer contratos, después te vas a la parte del motion, después, y empieza a aprender en todos los departamentos para saber exactamente qué es lo que hace la gente por el artista. ¿Por qué? Porque si un artista arranca sin saber todo el trabajo que viene atrás, el artista se vuelve en cinco minutos malagradecido. Lo digo yo incluso de manera personal. Cuando uno no sabe el trabajo que hay atrás de un artista, de muchísima gente, desde los empresarios, el esfuerzo que hacen para de pronto que uno pueda venir acá, los patrocinadores, los medios de comunicación, el aprender, como lo están viendo en este momento con ella, en todos los sentidos nos ayuda, seguramente va a ser una pista mucho mejor preparada, ¿no?, el día de mañana. Claro que en ese momento, cuando ella esté al frente y cante en frente de ustedes, sabrá que mucha gente atrás está trabajando para ella. Entonces, claro que estamos haciendo la parte de las colaboraciones, te quiero platicar, yo estoy realizando junto con mis productores, un disco inédito que traerá alrededor de 11 temas, ya con colaboraciones internacionales, artistas internacionales, pues que la verdad han creído en nosotros, como también lanzamientos nacionales de los que estamos nosotros preparando, experimentos extraños que pueden de pronto por ahí funcionar, creemos que por lo menos 30 años de estar moviendo pistas de baile, esperemos nos hayan servido de algo. Y bueno, en el caso de todos los rosters, como es Método, como obviamente los Red Wolf, en el caso de Abstractive, que lleva Iván Mateluna, que es una parte más pura de la electrónica, estamos haciendo cruces interesantes entre todos, para que vayan colaborando, tanto cantantes con un DJ, como otro cantante con un grupo. Entonces, seguramente, en este mismo año, de hecho, empezarán a ver ustedes una oleada de artistas, que además se necesitaba, porque el medio de la música empezó a decaer mucho también, porque obviamente la crisis económica no permitía el desarrollar tantos artistas, pero en nuestro caso, como aprendimos a salir sin un centavo, de la nada. Entonces, también sabemos defendernos el día de hoy, que nos dan de pronto un poco de herramientas para esto. Entonces, espero que todo este material, próximamente, pueda llegar a sus oídos, si les guste. ¿Por allá? ¡Eh, Rigo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues, primeramente agradecerles su visita a tu soporte, y creo que aquí hay muchos amantes de la música, y tengo una escomienda, la gente quiere mucho ser retro, o no sé si dentro de las posibilidades, se traen ahí, y nos ponen si puede haber algo para la gente, ¿no? 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, sí, ya, ya les dieron por ahí sus discos, y todo, ah, que bueno. Nada más, me dices, ah, nada más, comentarles, que bueno, obviamente los esperamos esta noche, con mucho gusto, este, yo me aviento ese set, que, que me pediste. ¡Aplausos a Pedro! A los viejitos, no, pues yo también soy viejito, ¿no? Y bueno, para todos los que gusten, este, tomarse fotos acá con los muchachos, y con la muchacha, este, con mucho gusto, bueno, pues son bienvenidos por acá, ¿no? Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos, de verdad, y es un gusto. ¿Tienes tu negocio, y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal, web, contáctenos, escríbenos a info, arroba, tuxtepetvip.com, o bien llámanos al móvil, 287-114-8290, Tuxtepet, Oaxaca, México.